Estos son los verguelitos, donde los dos nos recreamos Ahora que estamos solitos, que dices prieta nos vamos A cortar los verguelitos, de aquellos hermosos ramos Una joven de mancón, a una ciudad muy lejana Y que de allá de trajera, una lechuga alemana Un cabelito francés y una flor americana Cúpido como valiente, quita de esta vida ingrata Juzgo bonitas, no más que no tengan dueño Dices que me vas a dar unas buenas carabazas No me las cortes muy piernas Porque se seca la jala, no dejes la puerta abierta Porque se me has la cara No me las cortes muy piernas No me las cortes muy piernas